En Universidad Galileo, el pasado 13 de febrero, se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Copa Universidad Galileo 2019. Pues ahorita estamos iniciando la conferencia de prensa. Este es un torneo a nivel mundial donde participan alrededor de 24 países. Vienen alrededor de 164 jugadores entre U14 y U18. Se juegan en la modalidad de singles y dobles. Este es un torneo de grado 4. Creo que solo Universidad Galileo trae este tipo de eventos a Guatemala que favorecen mucho al tenista guatemalteco. A los que están iniciando, a los que están participando por primera vez en un evento como este, yo creo que es importante para ellos crear esa experiencia, esas expectativas que ellos tienen de competir a nivel mundial, pues ahora lo hacemos en Guatemala gracias a la Copa Galileo. ¿Qué es lo que hacen nuestros alumnos aquí en el torneo? Pues prácticamente ayudan obviamente a todos estos deportistas de nivel internacional, pues con cualquier tipo de lesión o prevención de alguna lesión que pasa en atletas de alto rendimiento. Claro, pues como fisioterapeuta no nada más nos enfocamos en todo lo que es la terapia manual, sino también con diferentes herramientas que utilizan como el hielo, como electroterapia o ultrasonido para poder tratar pues lesiones musculares, a veces contracturas en específico. Los jugadores de tenis tienen muchos temas en el hombro, por ejemplo, en escápula, rodillas, tobillos, piernas, por pues este alto rendimiento que van teniendo y lesiones que van suscitando durante el transcurso tanto de entrenamientos como de campeonatos. Bueno, los invitamos a que vengan a apoyar porque pues primero que nada van a ver un buen espectáculo, es de buen nivel, un tenis de buen nivel, hay que apoyar todas las actividades deportivas y también hay que apoyar el deporte nacional. Nuestra participación aquí es apoyar todo lo que tiene que ver el torneo, pues apoyamos económicamente y damos nuestro apoyo también con canchas. Básicamente lo que el torneo necesita es para que todo salga bien y ayudar en la logística, etc. La Copa Universidad de Galileo me ha ayudado mucho a subir mi nivel desde chiquita, siempre fue algo que me motivaba a jugar, a entrenar, porque sabías que iba a venir el torneo y que querías dar lo mejor, no solo para ti, sino que ya estando en casa querías demostrarle a los demás que también Guatemala puede sobresalir y nada, espero que a todos los chiquitos esto mismo les motive y que todos quieran jugar este torneo. Los organizadores dieron a conocer detalles sobre esta décima edición del torneo, el cual se realizará del 16 al 23 de febrero en la Federación de Tenis Zona 15, Universidad Galileo, la revolución en la educación.